Sábado primero de junio, en la puerta del sol jicaral de Punta Arenas. Grupo musical Corporación. Sábado primero de junio, alternando con disco móvil Superstar dos mil. Alternando con disco móvil Superstar dos mil. Corporación. Sábado primero de junio. Grupo musical Corporación alternando con disco móvil Superstar dos mil. En el salón la puerta del sol en jicaral de Punta Arenas. Te invita a disfrutar. Te invita a disfrutar. De un evento bailable a otro nivel con los mejores. Entradas en preventa tan solo tres mil colones y la puedes adquirir con la sección técnica nocturna de jicaral de informática. Los esperamos a partir de las ocho de la noche hasta el amanecer.